Según el ingeniero Gustavo Calderón, subgerente de operaciones de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, la compañía ya adelantó el estudio de un proyecto para la instalación de tuberías en ese sector de la Comuna 3, pero que no se ejecutará hasta tanto en la zona, no esté legalizada por parte del municipio. El proyecto contempla los siete barrios que están en el sector, incluyendo la mano de Dios, Altamira y otros que están cerca del 22 de marzo, para instalar las tuberías como debe ser allí para que tengan el suministro de agua potable. Hemos tenido problemas en lo que tiene que ver con la aprobación del proyecto en planeación municipal, debido a que estos siete barrios están en zona de alto riesgo y necesitamos definir el uso del suelo allí para poder hacer cualquier inversión pública en el sector. Con respecto a la instalación de tuberías artesanales por parte de la comunidad del sector, esto dijo Calderón. Y que nosotros en los eventos de taponamientos o rompimiento de esas tuberías artesanales, que son unas mangueras, nosotros vamos y hacemos las reparaciones respectivas. También le solicitamos a la comunidad del sector que en caso de cualquier daño en estas tuberías artesanales, por favor nos informen para nosotros acudir en el tiempo inmediato y hacer las reparaciones respectivas para que no vayan a quedar sin el servicio de agua potable. La empresa confirmó que en la zona sí se cobra el servicio de consumo de este vital líquido. Pues nosotros utilizamos insumos químicos, utilizamos energía eléctrica, utilizamos otras actividades para transformar el agua no potable y hacerla potable. Entonces por eso se le está cobrando, porque están haciendo el uso del servicio de acueducto y se le está cobrando. Pero sí queremos decirle a ellos que efectivamente Aguas de Barranca Hermeja está muy atento, no solamente con estos siete barrios, sino con todos los barrios que tengan el servicio en la ciudad y que presenten problemas en la continuidad, con el fin de hacer las inversiones necesarias para que puedan tener un buen servicio. No descartó el funcionario la conformación de una mesa entre autoridades municipales y la comunidad para solventar la problemática del suministro de agua potable en el 22 de marzo y otros sectores aledaños que presentan el mismo panorama.